¿Y qué dice la acusación? La acusación dice que los tres gobiernos constitucionales, a partir del 25 de mayo del 2003, el que encabezó, quien fuera mi compañero, el presidente Néstor Kirchner, a partir del 25 de mayo del 2003, el que encabecé a partir del 10 de diciembre del 2007, y el tercero, cuando fui reelecta, en el 2011, a partir del 10 de diciembre del 2011 hasta el 2015, bueno. Luciani Mola, el Ministerio Público Fiscal, dice que fueron tres asociaciones ilícitas, y marca el inicio de la primera, el 25 de mayo del 2003, que finaliza el 10 de diciembre del 2015. Uno podría decir, tres gobiernos constitucionales, nunca hubo, digamos, porque el hecho también es lógica, nunca hubo en la vida política argentina, sobre todo a partir de la ley Sáenz Peña, ningún gobierno, ninguna fuerza política que tuviera tres periodos consecutivos de gobierno. Solamente nosotros fuimos reelegidos, en dos oportunidades más, 2007, la misma fuerza política. Sin embargo, dice que esto, y para qué se hizo esta asociación ilícita, dice la Fiscalía. Bueno, esta asociación ilícita la pergeniaron para hacer 51 contratos viales en la provincia de Santa Cruz, pero no contratos viales del orden nacional con una empresa X, no, 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 no. Le hicieron a través de Interpósita Persona. ¿Quién es la Interpósita Persona? Una provincia, la Interpósita Persona con la que esta asociación ilícita hace 51 obras viales en Santa Cruz, es por Interpósita Persona. ¿Quién es la Interpósita Persona? La provincia de Santa Cruz. Bien, o sea, Néstor Kirchner, que fue intendente en 1987, cuatro años, gobernador electo en el 91, reelecto en el 95, reelecto en el 99, hizo todo eso pensando que iba a llegar a la presidencia de la Nación para hacer 51 obras viales en la provincia de Santa Cruz a través de la provincia de la que había sido gobernador durante tres periodos consecutivos. Esta sola enunciación bastaría para que nadie pudiera tomar en serio una denuncia de esta naturaleza porque es ilógica, y vuelvo a repetir, el derecho es lógica, es ilógica, es absurde, es raya en el ridículo. Militamos toda la vida, toda una vida para 51 obras viales, pero además, ¿por qué razón no hizo las 51 obras viales durante los 12 años que fue gobernador? ¿Cuál sería la razón? ¿Por qué debía esperar además a una cuestión absolutamente aleatoria como era llegar a la presidencia? Porque yo recuerdo además que la llegada de Kirchner a la presidencia debe haber sido de las cosas más aleatorias que ha tenido la historia contemporánea. Yo diría, y para entenderlo de aleatoria, llegó a presidente de chiripa, de chiripa, de chiripa, en medio de una crisis monumental de la República Argentina, donde se dividieron las fuerzas políticas y donde hasta una semana antes, o menos todavía, no se sabía si entraba en la segunda vuelta, porque se decía que en la segunda vuelta entraba otro candidato de derecha. O sea, la realidad de lo que pasó hoy en la historia no resiste esta acusación. Sin embargo, fue llevada adelante, ¿eh? Fue llevada adelante en la instrucción, que se había declarado incompetente allá por el año 2011, volvió para atrás todo y siguió la competencia. Esto se dijo. Ahora bien, ¿cómo se da de esto con la Constitución? Porque esta es la lógica. Y vamos a la ontológica ahora, a la existencial, porque la acusación del fiscal Luciani Mola viola el artículo primero de la Constitución argentina. Un gobierno elegido en la forma que prevé la Constitución, la Constitución prevé en su artículo 1, la nación argentina adopta como su gobierno la forma representativa republicana y federal. El orden representativo republicano y federal no es intercambiable, ¿eh? Porque es la importancia. Primero el gobierno del pueblo es representativa. Elegimos el gobierno democrático. La gente elige los gobiernos. La gente elige los gobiernos. Con el limitante del 22, no gobierna ni delibera por sí mismo, sino a través de sus representantes y de las autoridades creadas por esta Constitución. Los tres gobiernos, el que le tocó encabezar a Néstor, el que me tocó encabezar a mí, fuimos elegidos por el pueblo. No podemos ser nunca una asociación ilícita. Pero además, el fiscal no se queda con que somos una asociación ilícita y no gobiernos constitucionales y democráticos. No, 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 va por más. Y dice, como no le alcanza con violar una parte con lo que es la representación popular, no le alcanza, va por más. Y dice, no existe, quiero leer, no existe un fundamento jurídico serio que les impida a los jueces llevar a cabo una revisión de los actos políticos de los restantes poderes del Estado. La teoría de las cuestiones políticas no judiciables atenta contra el orden democrático. Bien. O sea que en la División Republicana de Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal se arroga una supremacía sobre los otros dos poderes. No, 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 no. A ustedes los elige la gente, gobernantes, legisladores, pero no, no, no. Bueno, nosotros, ustedes, ustedes, perdón, ustedes, Gorini, Jiménez Uriburu, Basso, Luciani, todos ustedes son más que la representación que tenemos nosotros, son mucho más ustedes que nosotros. porque ustedes pueden juzgar absolutamente todos los actos, hasta los que la Corte dice, no esta Corte, sino otra, qué sé yo, el tema de lo que se denomina los actos de reserva del poder político que no pueden ser juzgados ni por mérito, ni por oportunidad, ni por conveniencia. El fiscal arrasa con eso y dice, no, 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 no. Nuestra supremacía es todo. Nosotros podemos juzgar todo, hasta lo que es zona de reserva, hasta lo que es actos de oportunidad, mérito y conveniencia, también lo podemos evaluar y juzgar. Bien. Va de suyo que esto no es así, pero esto es lo que se afirmó en este juicio. Y diríamos, entonces, ¿qué quiere decir alguien que esté escuchando y que no conoce mucho de derechos, ni constituciones, ni leyes? Ah, pero entonces, bajo la forma de un acto administrativo o político, por mérito, oportunidad y conveniencia, nadie puede ser juzgado, ningún presidente puede ser juzgado. Sí, sí, porque como dijimos, no hay lagunas en el derecho y el sistema es congruente. Sí, hay un sistema, el del juicio político, artículo 53 de la propia Constitución, cuando establece que tanto el presidente, el vicepresidente, el jefe de gabinete, los ministros y los miembros de la Corte pueden ser juzgados, acusados por la Cámara de Diputados y juzgados por el Senado de la Nación. Claro que hay un instrumento, el juicio político, porque se trata de decisiones políticas. Y supongamos, porque alguien se debe estar preguntando, bueno, sí, pero los partidarios no lo van a juzgar si es un mal gobierno. Bueno, las causales que establece la Constitución es mal desempeño en sus funciones, comisión de delitos y otros crímenes, no es cualquier cosa. Bueno, pero dirán, claro, nunca reúnen las mayorías. Bueno, si hay gente, el otro juicio, el del pueblo cuando no te votan. Vamos a la tercera violación del artículo 1, por parte del Ministerio Público Fiscal. Dijimos representativo, republicano y federal. Estas obras, estos 51 contratos, son contratos donde se licitó y se hizo todo en la provincia de Santa Cruz, con leyes de presupuestos de Santa Cruz, con los organismos de control de la provincia de Santa Cruz, con un gobernador, con ministros, con tribunales de cuentas. Fueron hechos como ha sucedido en todas las provincias argentinas. Porque yo quiero decir algo que el fiscal decía permanentemente, hicieron convenios. En el año 58 se dictó el decreto ley, había gobiernos de facto, no estaba el Parlamento abierto, se dictó el decreto ley 504 barra 58, que es nada menos ni nada más que la ley orgánica de la Dirección Nacional de Vialidad. Mire, año 58, yo tenía 5 años, todavía no había empezado la primaria. Y en el artículo 37 de ese decreto ley se establecía que la Dirección Nacional de Vialidad, que era un ente autárquico, administración descentralizada, no vinculada jerárquicamente al Poder Ejecutivo, podía hacer con las administraciones de vialidad provincial, construir obras viales, mantener obras viales, en fin, lo que se viene haciendo desde el año 58. Reitero, tenía 5 años. Sin embargo, la Fiscalía lo presentaba como algo, casi un instrumento del delito. Bien, entonces, está claro que eran actos administrativos que tenían lugar en la provincia de Santa Cruz, que por si todo fuera poco también, cuando se le remitieron a la provincia de Santa Cruz, las actuaciones, cuando Ercolini, el elogiado juez del Ministerio Público Fiscal, remitió 49 de estos 51 contratos a Santa Cruz para que fueran juzgados por la justicia de Santa Cruz y fueron sobreseídos. Sin embargo, estamos de vuelta acá con ellos. Y la verdad que está violando también la cláusula federal, porque las provincias no han delegado el poder en la nación, artículos 121 y 122, y seguimos con la congruencia del sistema de la Constitución Nacional, que les garantiza la autonomía y el ejercicio de sus instituciones y de las autoridades por ellas electas, a cambio que se cumplan los requisitos que establece el artículo 5, que son instrucción primaria, asegurar el régimen de municipalidades y el régimen de justicia, si mal no recuerdo. Así estamos, o sea, esta asociación ilícita no tiene ni pies ni cabeza, pero fundamentalmente es profundamente inconstitucional, profundamente antirepublicana y profundamente antifederal. Bien, pero supongamos, porque miren a lo que conduce cuando se viola la congruencia y el orden jurídico del sistema, supongamos que el Código Penal, este que tengo acá, atrapó a tres gobiernos constitucionales y dice que los tres gobiernos constitucionales son asociaciones ilícitas. Y entonces, ¿qué pasa con todo lo acontecido durante 15 años o 12 años en la República Argentina? Porque si aplicamos el derecho penal lo tenemos que aplicar completo, completo. Esto es como nadie puede estar embarazado o medio embarazada, o está embarazada o no está embarazada. Bueno, si esto es capturado por el derecho penal argentino, quiere decir que todos los actos de la asociación ilícita son ilegítimos por la aplicación de la teoría, principio del derecho penal, los frutos del árbol envenenado. Es más, llegaríamos al ridículo que el fiscal Luciani no podría estar en esta causa porque no es fiscal, se lo firmé yo, la jefa de la asociación ilícita. Se dan cuenta, se dan cuenta todos y todas a dónde vamos cuando agarramos de los pelos y retorcemos códigos, leyes, y borramos con el codo lo que escribimos con la mano y viceversa, al desastre, al desastre, que hoy en cierta manera también tenemos en la República Argentina y en el ámbito del sector judicial. Esto es. Pero bueno. Gracias.